¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy a aprovechar la inusual oportunidad que tenemos vídeos acá presentes para decir algunas cosas que en los medios habitualmente se ocultan. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos, y voy a citar la dirección de estadística Vicento, dato oficial. ¿Sí? 154.000 personas, mujeres, hombres y niños de la indigencia. 324.000 personas debajo de la línea de pobreza. 454.000 mujeres y hombres consideradas clase media frágil. Es decir que en cualquier momento se caen abajo de la línea de pobreza. Espero que no me lo expliquen. 1.100.000 porteños no llegan a fin de vez. 36% de los porteños no llegan a fin de vez. Ahora ustedes me dicen, es la crisis, es el ajuste y los llamudos que nos meten. Lo que no se quiere encontrar nunca en la televisión, porque para eso la red apaga mucha falta, para financiar a los medios, es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto de 178.000 millones de pesos. Ustedes dirán, ¿qué se puede hacer con eso? Miren, les voy a dar un ejemplo. Matanza, que tiene casi 3 millones de matanceros, se administra todo el año con 6.500 millones de pesos. No me dices, por favor, el presupuesto de capital es 23 veces más alto que el de Matanza. Y esta obligación tiene 1 millón de proteínos en la pobreza. Esa es la definición matemática. Ahora bien, encima que tienen en la cuarta parte de la torta de toda la riqueza del país, encima que tenés un presupuesto 23 veces más alto que el de Matanza, ayer mismo en la legislatura, el señor Larreta, con su mayoría automática ahora acompañada por Carrió y por Daña, logró endeudarse en 100 millones de dólares más, con lo cual la ciudad, desde que está en esta bestia, multiplicó por 7 la deuda que tiene. De 500 millones hemos pasado 3.600 millones de dólares. Estos inútiles con un presupuesto 23 veces más alto que la Matanza, no pueden administrar la ciudad y toman deuda y deuda y deuda. Bien. Ustedes pedirán, ustedes pedirán, bueno, pero la Matanza es un presupuesto muy bajo, claro que lo es. Hay muchas necesidades, claro que las hay. Vamos a tomar otro ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo para que lo tengan claro. San Luis, San Luis tiene un presupuesto de 21.000 millones de pesos para todo el año. San Luis le garantiza acceso a la vivienda al 90% de los trabajadores. No hay milla miseria, hay calles de autopistas, hay milicentas y lo mismo que la ciudad, con un presupuesto 8 veces menor y la ciudad con un presupuesto 8 veces mayor, no te garantiza el derecho a la vivienda, no se urbaniza ninguna villa. Año tras año, cuando viene la campaña, viene el chamuyo que van a urbanizar, piden deuda, la deuda se pierde en el fondo, de esta administración que malversa fondos y concretamente no se avanza en ninguna urbanización. Pero además, el trabajador, la clase media, no accede a ninguna vivienda en esta ciudad. Para acceder a un crédito hipotecario, tenés que tener 30 lucas de sueldo, que solo muy poquito lo cobran, y 30.000 o 40.000 dólares de ahorro. Es imposible en una ciudad donde tenés 350.000 viviendas vacías, que no pagan ningún impuesto adicional, que son temporios inmobiliarios de la gran mayoría, porque la breta defiende una ciudad al servicio de la especulación inmobiliaria y al servicio de sus amigos Caputo, Calcaterra, y sus primos y parientes con los que hacen los negociados con esta multimillonaria caja que hay en la vida. Si los recursos fueran administrados por gente con coraje, por gente con honestidad, como Guillermo Moreno y tantos compañeros que tenemos acá, no solamente alcanzaría para que no haya un solo pobre ni un solo indigente en la ciudad de Buenos Aires, sino que alcanzaría para colaborar con los 24 distritos de Colomano de la provincia de Buenos Aires, que también aportan al presupuesto de la ciudad por los 3 millones de bonaerenses que todos los días cruzan la General Paz y con su sangre, sudor y lágrima, con IVA, con ingresos brutos, es grande en el presupuesto de la ciudad para que después de su solidaridad se diga, no, tenemos que atender en los hospitales a los bonaerenses y para eso se pagan, para eso pagan los bonaerenses, por presupuestos también pertenentes a esta masa de familias y trabajadores de la provincia. que lo traté. Ahora, fíjense que lo que es la corredor y la política, ¿no? Por ejemplo, educación. Ayer, después de un paro docente, se reúne la mesa del gobierno con los sindicatos y les ofrece del 19 al 21%. ¿Saben cuál es el presupuesto de educación en la ciudad? 33 mil millones de pesos. Es seis meses de la matanza, más que todo San Luis. Y en San Luis, a principio del año, el gobierno peronista de San Luis le dio 38% de la venta de la tienda. Entonces, ¿cómo puede ser posible esos números desopinantes, esa riqueza de medida y que nadie le pregunte a la red canada? Es que paga muchas pautas y cuando un periodista pregunta, como el pobre compañero de tela, lo echan a la pierna. ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Esta es la verdad! Ahora, el tipo le da un aumento del 19%. Ustedes dirán, con los 33 mil millones de pesos de educación que estén mintiendo en escuelas, ¿no? Faltan vacantes para 1.100 pibes en todo el oeste de la capital. Soldati, Urano, Macadero, Villanuro, Bajos Flores, Parque Patristo, La Boca. En las aulas de Rivadavia para el sur están asignados 30, 40 pibes. En las aulas de Rivadavia al norte tenés un promedio de 15, 17 pibes. Claramente hay una desigualdad enorme. De Rivadavia al sur la desocupación es del 13%. De Rivadavia al norte es un 5%. Además, encima, con este presupuesto, a los tipos de crece de la desocupación, el año pasado creció del 8 al 9% por medio, pero la mayoría la sufre en el sur, de Rivadavia al sur, todos estos tipos discriminan todo el tiempo. Escuelas no construyen. ¿Qué hacen? Hacen centros de atención primaria infantil. Estos centros de atención primaria que pretenden emulgar casitas maternales donde hacen trabajar a personas como docentes y no les pagan como docentes, les pagan mucho menos. Encima se flexibilizan laboralmente. Se quedan con toda la plata del presupuesto para sus amigos, para sus obras y para su bolsillo. Adiós, para que no. Adiós, para contar el drama que tenemos con la salud con esta energía. Yo simplemente les quiero decir que con un presupuesto en salud de 28.000 millones de pesos tenemos los quirófanas vacíos en los hospitales porque no les quieren pagar el salario que corresponde a la terapia o sea necesita que para poder llegar a 15 meses tienen que ir a laburar a clínicas privadas. Entonces, cuando cualquier corteño bonaerente quiera atenderse en un hospital público por una operación de medida de complejidad tiene que esperar meses y meses y meses cuando tiene 28.000 millones de pesos de presupuesto nunca se olvide Matanza ¿sí? Y solo porque es peronista se administra con 6.500 millones de pesos ¿ustedes se les imaginan con la reta administrando matanza con 6.500 millones de pesos si no fue el consenso de 38? A ver ¿ustedes se entienden? Que hace 10 años que están estos solidarios que hasta acá no pueden hablar de la herencia pesada porque detrás de la reta toma Macri y atrás de Macri estaba Macri ¿ahora qué pasa? Cuando Macri lo sacan de este presupuesto multimillonario y lo ponen a administrar un presupuesto normal tres veces menor como es el presupuesto nacional ¿qué hace Macri? Se deuda 100.000 millones de dólares toma deuda 100 años porque además deberían ser campeón entonces entonces está muy claro a los 90 no volvemos nunca más a los 90 no volvemos nunca más a los 90 no volvemos nunca más no volvemos no volvemos nunca más a los 90 no volvemos nunca más no volvemos nunca más no volvemos bien compañeros acá claramente estamos generando una revolución en torno a los dejes del proyecto nacional que durante 18 años estuvo reflexionando y elaborando Perón y en torno también a la encíclica las natos sí donde el Papa Francisco nos llama conformadas sociedades de diferencia y a jugar con la organización de la cooperación y solidaridad de los pueblos como planteaba Perón cuando hablaba del universalismo inevitable hacia el que marchaba al mundo y de la necesidad de la comunidad de los pueblos empezando por la patria grande ahora bien ahora bien estamos estamos muy contentos muy contentos de la mano de la unidad potencia creemos que es un ejemplo para todo el país que todas las corrientes del peronismo del frente para la victoria nuevos encuentros partidos de izquierda de izquierda todos muridos contra la obligatía y además tenemos paso y tenemos paso con un régimen bastante democrático donde es altamente probable que todas las listas queden al final integradas para competir de acá a octubre y ustedes me dirán pero bueno a ver porque aquí tenemos paso 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 ¡Paso, paso, paso! Las tres listas que compiten en la PASO, en el qué, en el qué ciudad queremos, en el qué país queremos, más o menos los títulos generales estamos todos de acuerdo. Ahora el problema no es solamente el qué, porque para el qué, chamus y el chapeco de todos lados. El problema es el cómo y el quién, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Entonces, nuestra hija no se llama, no se llama, honestidad con arte. Entonces, por un lado tenemos una lista que le pone el énfasis al progresismo, otra lista que le pone el énfasis al izquierdismo, y esta lista que es la que levanta la bandera del proyecto nacional, y que es la que levanta la bandera a la cual mucha vida haya manchado el mundo. Entonces, el problema no es el qué, el problema es el cómo y el quién. Y acá, estos compañeros que nos enorgullecen en esta lista, tienen los huevos, tienen los ovarios, que tienen la identidad, para ponerse de la parte al hombro, para ganar las partos, y para levantar a la regalía de la propia ciudad aburrida. ¡Gracias, papá!